Bueno, ya es viernes, antes se me hizo un poco tarde, tengo que salir, hacer unas cosas, tengo mucho tiempo, ahorita voy a hacer rápido esto. Ahorita acabo de despertar, pero así como salí de la cama, me vine aquí al cuarto para hacer el ejercicio de esta mañana. Ya ni música puede poner, porque no se puede hablar más y prende la cuc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sígué! ¡Ay, no es! ¡Ay, no es! ¡Ay, no es! ¡Ay, no es! ¡Ay, no eres! ¡Ay, no es! ¡Cни a tu! ¡Bien. ¡F superto! Gracias. 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 Listo. Terminado. Bueno, bueno, vamos a bañarnos rápido. Porque tengo que salir, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.